Bienvenidos a un nuevo video de RutaCerezera.com. En esta oportunidad vamos a hacer un review rápido de una nueva cerveza de la cervecería chilena Sigurat. Esta es una cervecería que por lo menos yo conocía por su Black Kippa, la cual era excelente y que bueno, últimamente han estado haciendo más estilo y sacaron esta Gose, todas sus pronunciaciones en barrica de tequila, por eso estamos escuchando un disco de música mexicana, no sé si se alcanza a ver, estamos escuchando aquí a Aida Cuevas, La Voz de México. Entonces bueno, esta cerveza yo la compré en la tienda Cervezas del Mundo, la estoy revisando, bueno tiene 9 Ibux, hay que, está súper interesante, bueno aquí está la Fruto del Gose, de hecho está interesante porque tiene como unas notas musicales, tiene unas notas musicales ahí afuera en la lata. Lo otro también bastante interesante es que en realidad, bueno no aparece la fecha de embotellado en ninguna parte, pero si dice 9 Ibux y dice beber en vaso o copa, esa es más o menos la información que nos entrega la lata de la cerveza. Ahí están entonces los frutos Sigurat, fruto del Gose. Voy a proceder simplemente a abrirla y probarla. Y ya está. Esta interesante la, 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 la goce, y ya está. porque generalmente las gocés no son tan claras, generalmente uno se topa con gocés como más turbia, tienen como una cierta turbidad, no sé si será por los lactobacillus, que la técnica de la Ketelsaur, voy a dejar linkado en ese video, el video de la Ketelsaur, que generalmente se elaboran la cerveza gocés utilizando la técnica del Ketelsaur, y eso hace que por lo general son un poco turbios, esta está como bien clara, está bastante interesante, y me imagino que fue anijada en barrica de tequila, yo si leo quizás aquí atrás la letra, que es demasiado chica para mí, como ya mencioné, puede que aparezca más información, pero con lo que tenemos, yo creo que es suficiente para tener una buena impresión acerca de la cerveza, así que yo me imagino que la cerveza tuvo ahí algunos meses en barrica de tequila, y espero, por lo menos la expectativa sería entonces encontrarse con algo de tequila en aroma. Voy a dejar también linkado el video de la cata que hicimos de tequila en México, con harta información, muy interesante esa cata, que cuenta un poco acerca de la elaboración, el tequila, diferentes tipos de tequilas que hay y todo eso, y mucho más, así que aprovechen de ver también ese video, lo voy a dejar linkeado. Veamos entonces con el aroma de la cerveza. Me siento como un perfil como bien, bien refrescante, pero bien también como cítrico, se siente como más para el lado del, como del limón, como es el perfil que yo siento, no sé si tenga también adición de limón, generalmente también las cosas tienen algo de sal, y por lo tanto también es una cerveza, bueno, con toda la carbotación también que debería tener, las cosas son cervezas bastante refrescantes, son como bien de verano, se podría decir, y este añejado en barrica de tequila es un experimento bastante interesante. Sí, ahí está apareciendo el perfil del tequila, generalmente, bueno, yo por lo menos persigo el tequila con, o por lo menos hay diferentes, bueno, hay diferentes tipos de tequila, está el tequila reposado, el añejado, está el blanco también, que le llamo, me parece, y este tiene como el perfil del tequila quizá no tan añejado, pero sí se le siente como el perfil que por lo menos yo, cuando, de las pocas veces que he probado, digamos, de un tequila así como de buena calidad, lo siento como más para el lado, como medio ahumado, es como, es como una especie, a lo mejor como un pimentón ahumado, pero suave, ese es como un poco el perfil que por lo menos yo le siento al tequila, y algo de eso le siento acá, es decir, sí se siente ahí la barrica, digamos, del tequila, está bastante interesante esta combinación, se siente como, se siente como levemente ahumado, un poquitito, muy poco quizá la madera, digamos, de la barrica, así se siente, y este como también perfil como medio cítrico, como bien refrescante, está bastante interesante la, el aroma por lo menos lo que tiene, tampoco quizá no va a ofrecer tanto, como es una goce, no va a ofrecer quizá tanto de aroma, pero, pero igual está súper interesante, digamos, voy al tiro al sabor. Sí, ahí aprecio todo el perfil, digamos, del, del, de la barrica al tequila, muy parecido, digamos, al perfil que tiene en aroma, se siente, digamos, este leve ahumado, se siente como, este perfil cítrico, se siente el alcohol también un poco, está bastante interesante, y tiene, tiene como un final también bastante seco, levemente seco, no, no digamos que es bastante, sino que se siente un perfil levemente seco, pero que sí se nota, digamos, que es un final seco, no, no es como, no pasa, digamos, desapercibido el, el, el final. Sí, está, está súper interesante el, esta combinación, le da como otro, es como el, 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 ¿cuánto se llama el, el, ah, se olvidó, no sé si era el golpeado, no sé si así se llamaba, cuando se combina el limón, la sal, y el tequila, y, y para adentro, eso es como un poco lo que, lo que es, me recuerda un poco, digamos, eso, lo golpeado, que, que uno quizás tomaba ahí en, en la, en la juventud, jeje, eh, quizás esa era como la, la intención, digamos, de esta, de esta cerveza, y yo creo que lo cumple, lo cumple súper bien, solamente me llama la atención, el, el tema de las notas musicales, eh, aquí se deben las notas musicales, que aparecen en las latas, pero, está súper bien, digamos, con, con el tema que estamos aquí, escuchando, música mexicana, así que estamos súper, en, en buena, digamos, sincronía, con, con lo que ofrece, digamos, esta cerveza, está, está también, a súper buen precio, la encontré a, 2.600 pesos, o algo así, de 1.800, yo recuerdo que era, menos de 3.000 pesos, en, eh, cervezas del mundo, la tienda cervezas del mundo, para los que no son de Chile, eh, 3.000 pesos, son alrededor de, eh, entre 3 y 4 dólares, por ahí, dependiendo del precio del dólar, pero 3 y 4 dólares, es un precio bastante conveniente, yo creo que para esta cerveza, que, que ofrece, digamos, algo ahí, de, de, de complejidad, este perfil, digamos, del, del tequila, y, así que recomiendo que la prueben, si la pueden encontrar, en la tienda, quizás, bueno, en la misma tienda, cervezas del mundo, probablemente la pueden encontrar, aún, les recomiendo, de todas maneras, que la, la prueben, aprovechen entonces, de suscribirse, pueden darle like, comentar también, si es que ya probaron esta cerveza, o si han probado otra parecida, y nos vemos entonces, en un próximo video, de, rutaservecera.com, una edición, más, un próximo video, de la mañana, y, y, y,